Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Peñalba de Santiago es un pueblo perteneciente al municipio de Ponferrada, que forma parte de la red de pueblos más bonitos de España. Es bien de interés cultural como conjunto etnográfico. Posee una iglesia mozárabe del siglo X, declarada Monumento Histórico Nacional en 1931 y pertenece al Vic de la Tebaida, es decir, es una de las joyas de la nación. Recientemente se declaraba un incendio en una vivienda y todo este patrimonio atesorado durante siglos en minutos pudo arder y desaparecer. Esto sin entrar a considerar los daños personales. Sin comunicaciones durante más de 20 minutos el aviso a los equipos de emergencias finalmente se logró a duras penas y tentando la suerte. Preguntamos, ¿qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre el papel que jugaron las infraestructuras en telecomunicaciones en la gestión del incendio de Peñalba de Santiago del 23 de octubre? Gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, pues mire, hubo una serie de dificultades de comunicación a partir de las 20-23 horas, lo que no impidió que a las 20-24 horas el 1-1-2 la sala recibiera datos suficientes para movilizar los recursos, bomberos, policía nacional, policía local y una ambulancia del SACIL que a las 20-40 horas estaba en Peñalba de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Gracias por la respuesta, señor consejero. Solo la suerte es la responsable de que en Peñalba no hubiera víctimas y no esté reducida a cenizas porque las infraestructuras en este pueblo son absolutamente, están obsoletas. Al igual que en otros muchos pueblos de montaña que no tienen cobertura, usted lo sabe y debería asumir eso en primera persona. Probablemente después nos cuente la matraca de siempre de que no tiene competencias a pesar de que tiene una dirección general con seis áreas y acto seguido presumirá de que prevén invertir esos 100 millones, que 10 son para ahora mismo y que están con los 30 de los colegios para mantenerlos comunicados. Pero mientras todo esto sucede, Peñalba y otros tantos pueblos como Peñalba están en grave riesgo por no poder hacer siquiera una simple llamada a los servicios de emergencia, tan injusto, señor consejero, como temerario. Eso sí, después del siniestro, todo es preocupación y todas son ofertas, incluso la ridícula esa de anunciar un plan piloto de emergencias basado precisamente en telecomunicaciones. Hay que ver, hay que ver. Mire, hace seis años este procurador aquí mismo en las Cortes de Castilla y León ya reclamaba infructuosamente mejoras en esta infraestructura en concreto, precisamente para este pueblo. Y ni la Junta, ni el Ayuntamiento, ni la Diputación, con décadas de gobierno quisieron mover un dedo para arreglar este problema que tenía esta localidad. Y sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español, que ahora gobierna en Ponferrada y en la Diputación, ya ha puesto su voluntad de resolver este problema en cuanto sea posible si ustedes no participan en esa resolución. Consejero, tome nota de lo sucedido, conciénciense y revise las instalaciones en precario de todos nuestros pueblos. Y si les cuece tomar en consideración esto, atienda algún prevoste que está por encima de usted en la Junta de Castilla y León, que dijo lo siguiente. Es de urgente necesidad mejorar la cobertura móvil en el mundo rural después del incendio de Peñalba. Tome nota. Señores del PP, es absolutamente injusto que hagan ciudadanos de primera y de segunda. Eso en lo que hace referencia a no disponer de las mismas oportunidades en el ámbito de la comunicación. Pero lo que es indigno e intolerable es que cualquier ciudadano desde su casa no pueda hacer una llamada al 112 para cualquier contingencia o emergencia. Señor consejero, yo le digo, le insto a que empiece a trabajar, que se ponga a trabajar y que garantice la seguridad de todas las personas, estén donde estén. Estén en las ciudades o estén en el medio rural, como es el caso. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones. Muchas gracias. Pues puede usted decir lo que quiera, lo puede repetir mil veces, pero las competencias es algo que determina el ejercicio de la acción correspondiente. Entonces, estoy muy tranquilo, porque usted lo va a solucionar, dice la Diputación, el Ayuntamiento. Hombre, dígasele al Gobierno de España que lo solucione, que es el que es competente en materia de telecomunicaciones. Sea tan bemente, cállese un poco, sea tan bemente con el Gobierno de España. Sea tan bemente con el Gobierno de España, que es el que tiene las competencias. Mire, es así. La ley de telecomunicaciones lo deja claro. El Gobierno de España es el que tiene la responsabilidad de la telefonía fija y de la telefonía móvil. Quiera usted y haga los circuloquios que quiera hacer. Y mire, el problema que tiene Peñal de Santiago, que presta el servicio público telefónico de telefonía fija, es que no lo hace a través de cable, por las razones de ubicación de la orografía, lo hace por señales de radio. Es decir, la telefonía fija, el teléfono fijo, que es un cable normalmente, allí es por radio. Con las dificultades que tienen los distintos edificios de tener una antena para recibir esa señal de radio de una central de un receptor que hay en una zona montañosa. Y lo que ha ocurrido es que, además, esa telefonía que presta Telefónica y que visa el Gobierno de España, no la Junta de Castilla y León, merma su capacidad cuando se enganchan a esa red de telefonía fija los teléfonos móviles. Por lo tanto, esas insuficiencias de una red es responsabilidad de la compañía que presta el servicio universal, que es Telefónica, por cuenta del Gobierno de España. Y usted hable, hable lo que quiera, pero los hechos son muy tozudos y son esos. Y, además, le voy a decir más. La Junta, que no tiene competencia, ha actuado. El Gobierno que tiene competencia, de momento, ninguno. La Junta ha financiado un sistema satelital de comunicación que ha creado una Wi-Fi en el pueblo, en Peñalba de Santiago, para el pago por tarjeta de los establecimientos y para una señal por IP de telefonía fija que saben los vecinos que se van transfiriendo a medida que ellos el aparato telefónico de emergencia lo tienen disponible. ¿Qué ocurrió? Pero tengan en cuenta que es un sistema que mantiene el Ayuntamiento de Ponferrada, que ahora lo gobiernan ustedes, y que ese día, por razones que fuera de mantenimiento, tenía la batería totalmente inoperativa. Por lo tanto, existieron circunstancias ajenas a la Junta de Castellón porque ha actuado y la Consejería de Cultura tiene también un programa para la protección electrónica de los bienes de interés cultural. En consecuencia, y en resumen, la Junta de Castellón, que no tiene competencias, actúa. Actúa de forma intensa. Ahora usted vaya a contarle esto al Gobierno de España y sea también mente y que ponga soluciones como nosotros lo hacemos. Muchas gracias.